Probar las cosas y contarme qué os parece, por favor. Platos sencillos. ¿Tienes ganas? ¿Qué demonios pasa aquí? Todavía tienes que bregar mucho para pegarme a mí. Es que me está poniendo... No, me da igual. Muy pronto vuelve pesadilla en la cocina. ¿Esto es normal? ¿Aquí? En La Sexta.